¡Suscríbete al canal! Olor de mofeta que no se ha duchao Un delantal todo cutre manchao Y el sobaquillo sudao Daba mucha pena, la gente cambiaba de acera Y es que la verdad No había dios quien comiera esa mierda Pasó a ser el tonto de la ciudad Hasta cundiaba y pasa la típica diosa famosa De la prensa rosa y... ¿Qué es esa cosa? Parece deliciosa Vaya sorpresa, sales de la tele en directo La abuela por fin orgullosa Todo el mundo en vil esperando que digas el nombre Se llaman torte hamburguesa Sientes como todo cambia, no te lo crees Una avalancha de gente que corre a comprarte Como en las rebajas del corte inglés Haces más pasta en un día que todas las tiendas De la gran vía en un mes Hay quien se siente un hombre de negocios Por ponerse traje y corbate una vez Pero aumenta por 10 sus puntos de venta Aumenta por 20 los números en su cuenta Aumenta por 30 su sed de dinero ambienta Aumenta por 50 lo que enseña y aparenta Ahora eres un respetao allí donde vas con mucha plata Eso de limpias el culo con papel de menos de triple capa Todos talaban, te ríen las gracias La multitud quiere ser como tú Ejemplo pa' todo un país Hasta el presidente se agacha ante ti Y es que si te haces rico empezando de abajo Da igual que te vuelvas bajar Y que mientras el mundo se muere de hambre Tú vivas como un marajá No fui yo quien puso las normas Soy solo otro jugador más Aquel que menos te espera Esa mansa fortuna de la noche a la mañana Vuelvo siendo un multimillonario reconocido Otro vampiro cabrón retorcido Que mueve los hilos por fuera de oro Por dentro podrido Todo este planeta me importa un comino Solo mi bolsillo Es como deciros mi careto Sale en la prensa de Estados Unidos Ya tengo millones de tiendas Y abro 100 nuevas al día Incluso en muchos países Que no sabían y que existían Devoro pequeños comercios Allá donde voy Me lo compro todo Me da igual el lloro de tu hijo Por hambre y llamar su fortuna Otra dicta al oro Compro y vendo de todo Relojes, perfumes, fusiles Medicamentos, chupetes, bazocas Aviones, tiritas, misiles, petróleo La economía de escala es la clave Cuanto más compro más barato sale Cuanto más grande más crece Todo favorece a los monopolios Aquí el enemigo no perdona Negocios que compran en la competencia Se funden, se absorben, se juntan el nombre Ya soy propietario de Google Cola Ahora cotizo en la bolsa ¿Qué te crees tú? Todo el planeta es ya solo de nueve corporaciones Y voy a comprar Carrefour Los de Burger King finalmente absorvieron Telepe y McDonald's Menuda pelea ¿Por qué todas ellas han sido compradas después por Ikea? Y en el otro bando Los del Vaticano comprando la NASA y Playboy Acabo de comprar Ikea Ya solo quedamos dos Empresas en todo el planeta Yo quiero ser Dios Esto es así Voy a apoderarme de todos los billetes que existen Todos para mí ¿Qué coincidencia? Llegaron noticias hoy a la mañana temprano Ha matado al Papa Aprovechando el revuelo y compro al Vaticano Y es que si has jugado al monopolio hasta el final alguna vez Siempre es uno el que se queda con toda la pasta Date cuenta Nuestro mundo es lo mismo En otra escala El proceso avanza de forma más Todo el mundo quiere Yo también las quiero Tú también las quieres Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere Todo el mundo quiere Yo también las quiero Tú también las quieres ¡Ahhh! 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 las muñezas para todos